¡Ey! ¡Pasecha de la niña! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada! Y hoy... Hoy tenemos ese episodio que... Que no me gustaría tener que grabar, pero sí, tengo que grabarlo. Este es el episodio 17 de la serie. Si seguimos, lo que yo he grabado. Pero claro, ya subí hace unos días un vídeo en el que os expliqué que había perdido 6 vídeos. Había perdido de los episodios 11 al 16. Este en el canal va a ser el episodio 11, pero debería ser o es realmente según lo que yo he grabado el 17. Como ya os expliqué, no vais a tener esos vídeos y claro, pues he avanzado bastante en 6 episodios, como podéis imaginar. Si es de mínimo media hora, pues hay casi 4 horas, ¿vale? Porque alguno de ellos me había llegado 40 minutos o algo así y al final eran casi 4 horas. En esas casi 4 horas de serie, pues evidentemente, como podéis imaginar, hemos avanzado bastante. Me lo habéis pedido y también, porque creo que es lo mínimo que os puedo dar, es un resumen de todo lo que no habéis visto. Lo primero, ¿vale? Lo primero, bueno, que me ha dado el peinado del personaje, la ropa y todo eso, bueno, pues sin más. Eso es apariencia. Y lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por esas zonas en las que no hemos estado, ¿vale? Sin más, vamos a hacer un recorrido, pues voy a contar un poco los eventos, que recuerde, ¿no? Que hemos hecho en esas zonas y sin más, pues vamos a comenzar, ¿vale? Empezamos un pueblo yuelo, lugar de la primera medalla, tengo 3. De hecho, hoy iba a conseguir la cuarta. No sé si la conseguiremos, puede ser que vayamos hacia allá. Bueno, esta es la ruta 5, yo creo que aquí en esta ruta 5 sí que llegamos a estar, sí. De hecho, lo último que hicimos fue llegar a este puente, que nos enfrentamos a un par de inútiles del tingel. Bueno, pues el puente, ahí veis una ciudad al fondo, en esa ciudad. ¿A esta ciudad he ido? Sí, creo que he estado en esa ciudad. Sí, he estado en esa ciudad, pero no me he podido enfrentar al líder. Bueno, ahora pasaremos por allí, seguro. Bueno, aquí hay objetos, aquí hay plumas, tío, hay plumas. A ver. ¿Podré cogerla? Gracias. Lumamente, aquí voy a otra. Voy a pillarlo. Voy a pillarlo aunque no sea lo más importante en este momento. Bueno, por aquí más rutas, más entrenadores, más Pokémon ahí en la hierba alta. Y aquí llegábamos a la mina de Galar 2. ¿Llegábamos por aquí? No, aquí llegábamos a Puebla Mura. Vale, en Puebla Mura teníamos un evento con el presidente Rose, ¿vale? Hablábamos aquí en el restaurante este. Y también teníamos, por supuesto, la segunda medalla. La medalla de tipo agua, la medalla de Keithy. ¿El combate? Pues el combate era contra un Dreadnought Dinamax. ¿Vale? Era el Pokémon fuerte, digamos, que tenía. Y bueno, pues eso. Sin más. Este sería esta de Amaura. Y bueno, pues este es el... Es donde conseguíamos Damura, ¿no? De Amaura. El gimnasio Damura donde conseguíamos la segunda medalla, como digo. Seguíamos con nuestra aventura, seguíamos con nuestra historia. Aquí en el pueblo tampoco había mucho más. Había un evento con el presidente Rose, pero no había combate ni nada. Simplemente pues hablar un poco con él. Aquí teníamos un mercado, aquí abajo. Y bueno, pues sin más. Un mercado, sin más. Por ahí teníamos el puerto. Y... ¿Veis allí un faro? Hay una estatua ahí en el faro. No sé qué Pokémon son esos de allí. Uno de ellos creo que es la evolución de Doxel. Pero tampoco lo tengo muy claro. Y aquí veis un Kufan. Bueno, me quedaba un poco con Kufan. Dije que me molaba muchísimo también la evolución. Pero todavía no he encontrado a ninguno. Bueno, aquí llegamos a la mina de Galar número 2. Vale, donde veis que aparecen Pokémon diferentes. Aparece un Celos, un Wimpop. Aparece por aquí también el Shackle. Mira, este de aquí... Mira, vamos a entrar. Este de aquí... Bueno, espérate. Es que si entro vais a ver mi primer Pokémon. Bueno, da igual. Lo vais a ver igualmente. Este de aquí... Veis que es el Stunfish Galar, ¿vale? Que es como una trampa con esa Pokémon, tío. Bueno, aquí estoy viendo ya... Algo que quizás no conocíais. Sirfetch. La evolución de Farfetch. ¿Cómo se evolucionaba Farfetch? Hubo un episodio, ¿eh? Para el que miré cómo se evolucionaban todos los juegos de mi equipo. Y nada, pues... Farfetch... El Farfetch de Galar evoluciona a Sirfetch... Cuando hace tres golpes críticos en un combate. Es complicado. Pero tenía foco energía. Se lo enseñé a este... A este Sirfetch. Y con ese foco energía, pues la verdad es que fue bastante más... Más sencillo. ¿En serio o no está...? Stunfish. ¿En serio? ¿Vas a aguantarme un golpe, tío? Bueno, Farfetch tiene un ataque de la opción. Tenía el golpe roca, tío. Es que no estoy atento ahora mismo al combate, tío. Ahora mismo estoy atento a enseñaros un poco lo que habíamos hecho. Bueno, pues total. Que estuvimos en la mira de Galar número 2. Y bueno, pues... Es diferente realmente. Es diferente. Hay más zonas de agua por aquí. Es una mira diferente a la que... A la primera, digamos. Vamos. Me he comido al Stunfish. Por favor, déjame oír, eh. Mira, déjame oír, por favor. Solo pido eso, Stunfish. Por favor. Stunfish, por favor. Estierra el acero, este Stunfish, eh. Vale, gracias. Vamos a seguir con esta mira. Esquivando los Stunfish, si puede ser. Y... Ojo. Uf. Casi me lo como. Veis que aparece Shooter. Aparece Dreadnado por aquí. Aparece este Celos. Este Celos, que es un Celos del Mar Este. Todavía no hemos visto al Celos del Mar Oeste. Supongo lo veremos en algún momento. Y nada, pues... En esta mina teníamos un evento. Contra... Eh... Bueno, nos encontrábamos a Berto, pero creo que le... No, no, no. Teníamos un evento aquí, pero... No sé si era Berto. Sí, contra Berto teníamos un evento. Un combate. Nada más entrar a la cueva. Y aquí, en esta zona de aquí, tuvimos un combate, si no me equivoco, contra el Tingle. Vale, junto con... Junto con Polo, no un combate doble. A ver... Os cuento un poco lo que recuerdo, porque tampoco es que yo grabase estos vídeos ayer. No, es que estos vídeos los grabé hace bastantes días. Bueno, aquí teníamos una ruta nueva. Bueno, la ruta... Afuera es el pistón, lo llaman. Aparece Noctowl, aparece Sudogudo. No sé si algún Pokémon más. Sudogudo me molestó bastante. Intenté capturarlo y fue bastante pesado. Noctowl ni siquiera lo intenté capturar. Podríamos intentar capturarlo ahora. Voy a intentar capturar Noctowl ahora, venga. ¿Por qué no? Vamos a condensar, me lo va a matar. No, lo deja perfecto. Hostia, está joder yo, va a hacer daño, eh. Hostia, va a hacer daño para sacarle 13 niveles, ¿sabes? Vamos con una Super Bowl. Por favor, Noctowl, atrápate. Mira, si no se atrapa, paso, eh. Uno. Dos. Tres. Adiós. Es que ni lo voy a matar, eh. Es que paso. Paso, ni lo voy a matar. Bueno, ahí se ha quedado Noctowl, ahí se ha quedado Sudogudo. Y por aquí lo que hacíamos era volver a Ciudad Pistón. ¿Por qué esta vuelta? ¿Por qué este recorrido de nuevo hacia Ciudad Pistón? Porque en Ciudad Pistón íbamos a tener la tercera medalla. Vale, Ciudad Pistón era el estadio inaugural donde estuvimos ahí con todos los líderes en su momento, ¿no? En el inicio del juego. Pero teníamos que volver porque esto ahora, después de la inauguración, pues había vuelto a ser lo que era realmente, que era el estadio del tipo fuego. Nos enfrentábamos aquí a... Pues no sé cómo se llama este tío. A ver, ¿cómo se llamaba este? A ver, lo tengo que tener por aquí. Álbum, venga, vamos a entrar en el álbum que... Naboru. Nos enfrentamos a Naboru con esa teoría que tengo yo de que es el abuelo de Candela. Bueno, no tengo ni idea. Pero aquí estaba el tío y... ¿Qué Pokémon tenía? Pues tenía en Dinamax la evolución de... Bueno, tenía el cien pies este de fuego. Vale, el cien pies de fuego lo tenía. Y no lo tenía en Dinamax, lo tenía ya en Gigamax. Vale, Gigamax. La diferencia entre el Dinamax y el Gigamax es que el Gigamax, además de hacer el Dinamax, cambia la forma del Pokémon, ¿vale? Y bueno, pues hizo hoy el Gigamax del cien pies, ¿vale? Se transformó en una serpiente ahí gigante. Una locura de combate que la verdad es que moló mucho. Fue un combate difícil, pero lo acabamos ganando, por supuesto. Y nada, con esto conseguíamos la tercera medalla. Como he dicho, estábamos a punto de conseguir la cuarta. Y bueno, pues vamos a volver al mapa porque ahora mismo no sé por dónde continuaba. Vale, creo que sí. Vale. Después de esto, después de conseguir la medalla en Ciudad de Pistón, el juego nos hacía volver al área silvestre para ir desde el área silvestre a la siguiente ciudad. Ciudad Artejo, ¿vale? Ciudad Artejo es la ciudad, digamos... Eh... A ver. Podría haber cogido... Sí. Eh... Ciudad Artejo es... Digamos, la ciudad donde están todas las historias de Galar, ¿vale? Es donde teníamos los murales con esa historia de la noche negra. Y nada, pues vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a atravesar esta zona del área silvestre, así la veis un poco. Y bueno, sin más. Much de... No sé qué hace un much de light. Las texturas ahora mismo están un poco la mierda, ¿no? No cargan bien las texturas, ¿eh? No es el vídeo, ¿eh? No es el vídeo, es el juego, ¿eh? Es el juego. Bueno, por aquí ya estáis viendo Pokémon diferentes, ¿vale? Pokémon que... Qué bueno que no había en otras zonas del área silvestre, sin más. Aquí, a ver, dame, dame tesoro para que me la das. Una, tres perlas, bueno. Bueno, vale, no está nada mal. Eh... Por cierto. No sé si... Buah, ahora mismo lo recuerdo, tío. ¿Os he subido el vídeo del shiny? No sé si os he subido el vídeo del shiny. He conseguido un shiny en una incursión. La verdad es que no sé si eso lo habéis llegado a ver en alguno de los vídeos o no. Si no lo habéis visto, pues... Pues os lo comento. He conseguido un poco de un shiny en una incursión y os voy a dejar con el misterio. Al menos un rato. Al menos un rato os voy a dejar con el misterio. ¿Me damos una incursión? ¿300 vatios? Sinestro y hielo. Creo que ese es misel. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, pues nada. Decía que había conseguido un poco de un shiny. Ya veréis, ya veréis cuál es. Lo enseñaré después. Igual lo habéis visto ya, eh. Dusnoar por ahí, tío. Ahí tenemos un... Golet, ¿no? Golet se llama... Bueno, un... No sé cómo se llama, da igual. Bueno, veis que aquí aparecen ya zonas un poco más desérticas. Con Pokémon diferentes, ¿veis? Aquí hay tormenta de arena. Bueno, zonas diferentes del área silvestre, ¿vale? La verdad es que mola. Mola, la verdad, esta zona. Mira esta zona con la tormenta de arena, tío. Que mola bastante. A mí me mola bastante, sinceramente. Y ahí tenemos Ciudad Artejo. Una ciudad así bastante medieval. Y la ciudad donde tendremos que volver al igual que a Ciudad Pistón, donde estuvimos una primera vez y no conseguimos la metalla. Pues con esta ciudad de Artejo pasaba un poco Artejo, ¿no? Ciudad Artejo... Bueno, como sea. Ciudad Artejo creo que es. Pues pasa un poco... Pasa un poco de lo mismo, ¿no? Es una ciudad donde vamos a venir una vez, pero no vamos a poder combatir contra el líder. Hasta una segunda vez que vengamos en un futuro, ¿vale? Como veis, hay mucha referencia a los dragones. Lo habéis visto por ahí. Y nada, pues una ciudad bastante medieval. Donde vimos un poco la historia de la noche negra esta. Aquí dentro tenemos el estadio. Y aquí el líder es Roy. ¿Vale? Que es el último líder. Ya me extrañaba a mí durante la serie. Yo dije que me extrañaba, ¿no? Que fuese la cuarta medalla de tipo dragón. Y efectivamente es que aquí hay medalla. Hay gimnasio. Pero no se puede combatir todavía, ¿vale? Hasta que no tengamos siete medallas. Es decir, que este es el último gimnasio. ¿Vale? Lo que pasa que teníamos que pasar por esta ciudad para seguir con el recorrido. Vamos a ir por la parte derecha de la ciudad. Que no sé a dónde va. No lo recuerdo. Vale, teníamos la estación. Os voy a enseñar un poco así la ciudad por encima. ¿Vale? Es una ciudad que mola bastante, ¿eh? El tema texturas, tío. Creo que no... Igual soy yo perdiendo la cabeza, ¿eh? Pero creo que no cargan bien. Mira, gafas especiales estas no las cogí en su momento. Pues las cogemos ahora. O sea, pues ya ves. Ya que tenemos que estar aquí haciendo esto, pues... Pues bien, mira, pues para algo ha servido. Para coger eso de nuevo. Vamos a ir a la parte izquierda de la ciudad, ¿vale? Que es donde está lo interesante, digamos. Y vamos a ver... Por aquí está la tienda de ropa y todas estas cosas que no me interesan demasiado. Pero lo que sí me interesa es el tema de este de la cámara... No sé cómo se llama la cámara esta, pero vamos a entrar para enseñaros un poco todo esto, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Bueno, la cámara de octagonal. Vale, pues vamos a entrar a la cámara de octagonal. Y como digo, aquí se pueden ver los murales que decía de la historia de Galar. Estaba por aquí Sonia también contándonos un poco la historia. Bueno, pues vamos a ver esos murales, ¿vale? Aunque ya... Mira, de hecho sigue aquí Sonia. Que habrá sido de la espada y el escudo que se usaron para poner fin al cataclismo. Aquí veis los dos héroes estos de los que se hablaba. La Negra Noche. Cómo empezó a atacar la región de Galar. Y ahí veis que estos dos aparecieron con una espada y un escudo. Y Reino la Paz. Y ya está. Bueno, pues yo tengo la teoría de que... Ni son dos héroes con una espada y un escudo. Ni nada. Que simplemente eran Zacian y Zamocenta. No sé si serán Zacian y Zamocenta. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no son, pues no son. Y ya está. No pasa nada más. Es una teoría. Por eso es una teoría. Porque puede ser... Real o no. Vale, pues vamos a seguir por aquí. Para irnos ya a esta ciudad de Artejo. Donde, bueno, habéis visto que es una ciudad... Es una ciudad importante dentro de la historia. Aunque tampoco pudimos hacer mucho más que... Que ver un poco más de... De la historia de Galar. Con esto continuamos por esta ruta 6, ¿vale? Y ya nos vamos acercando al siguiente pueblo, creo que es. Creo que es pueblo. El siguiente. Y nada, pues por aquí. Pues más Pokémon nuevos. Jamás que Galar, por ejemplo. Aparece por ahí. Ahora os enseñaré de todas formas todos los Pokémon que he registrado en la Pokédex. Todos los que he capturado. Y ahí tenemos también un Durán. Un Durán que... Que no sé por qué me sale. Durán, ¿qué haces? Durán deja en paz, ¿no? Hace mucho sol por aquí. Durán se ha propuesto tocarme los huevos. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Es que no me apetece. Bueno, ahí habéis visto el equipo. Sí, sé que habéis visto el equipo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo iba a saber igualmente. Ahora os enseñaré el equipo. Os enseñaré un poco todo. Por favor, me dejáis irme. Aquí teníamos un combate doble. ¿Por dónde me voy? No recuerdo ni por dónde tengo que irme. Creo que es por aquí. Mira, un Trappinch. No he capturado ningún Trappinch, ¿eh? Es el primero que veo. Bueno, vamos a intentar atrapar el Trappinch, ya que estamos. Y en medio episodio... Os he resumido bastante lo que hemos hecho en los seis desaparecidos, digamos. Vamos a hacer desarme este Trappinch. Ahora os enseño el equipo en profundidad de golpe crítico. No sé si Sirfetch tiene más probabilidad de crítico, pero al menos lo parece. La habilidad no le hace tener más probabilidad de crítico, ya os lo digo. De hecho, la habilidad creo que es la misma que tenía Farfetch. Pero estamos dando bastantes críticos de desarme. Bueno, ahí veis ya el nuevo pueblo. Y el pueblo en el que estábamos en ese momento, ¿vale? Esto es lo último que habíamos hecho. Enfrentarnos a ese entrenador, llegar al pueblo y llevarlo un poco por encima. Aquí vemos un monumento a Ductrio. Bueno. Sin más. Vamos a curar, ¿vale? Porque el equipo está un poco a la mierda. Aquí vais a ver ahora el equipo bien, en condiciones. Vale, vamos a ver... A nuestro Sirfetch. Drendau. Tenemos a la tercera evolución de... De Skormuni. Ahora mismo no sé cómo se llama. Tenemos a Wisin de Galar. Seguimos con Corbiskir. Todavía no es Skorbinite. Y seguimos con Lainun, que todavía no es Obstagoon. Bueno, pues ese es el equipo. Ese es el equipo. No hay mucho más. Vale. Pues este es el pueblo. El pueblo es un pueblo bastante pequeñito. No hay mucho que ver por aquí. Uy, por aquí no me suena haber venido. No, no. Y tanto que no me suena. ¿Y el objeto ahí? Anda, hay un objeto oculto aquí. Tres huesos raros. No sé para qué sirve el hueso raro, pero... Yo me lo llevo. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? El casco dentado. Vale, el casco dentado es bastante interesante. Bueno, pues este es el pueblo... Pueblo La Vera. Aquí recuerdo un combate con Paul. Y ahí, como dicen, pues ya el gimnasio. Hay algo más aparte de gimnasio en este pueblo. Y es un... Otro mural, ¿no? O algo así. Que tenemos por aquí arriba. Y que os voy a enseñar. Y con esto... Pues haremos una pausa aquí para enseñaros todos los Pokémon y tal. Aquí vemos el mural. Se ve una espada. Se ve un escudo. Se ven... No sé si son flores. No sé si son... Eh... Soles. No sé qué es exactamente. Esto de aquí abajo, que es como una serpienta. Aquí hay... Una arieta. Eh... Aunque no me parece que se pueda entrar. Pero en fin. Esto es... Esto es lo que tenemos. Y ahora... Os voy a enseñar ya al equipo. Que, bueno, lo habéis visto un poco ya por encima, ¿no? Tenemos a Sirfetch. Tenemos a Drendau. Tenemos a Thin de Raze. Thin de Raze. Tercera evolución de Scorbunny. Y tipo Fuego Puro. Pensaba que iba a tener un subtipo. Normalmente... Los iniciales tienen subtipo. Esta vez no. Esta vez no. No sé... Cuándo fue la última generación sin subtipos. Esto es un tema que comenté en el vídeo en el que evolucionó. Creo que fue la quinta generación. La última en la que no... Los iniciales no tuvieron subtipos. En la sexta tienen. Y en la séptima también. Tenemos a Luis Indre Galar. Tipo Veneno Hada. Gran Pokémon, sin duda. Tenemos a Corbiskir. Y tenemos a Lainuma. Nivel 37. ¿Por qué? Porque lo estuve subiendo de nivel. Para ver si evolucionaba. Porque este Pokémon evoluciona de noche. No estoy jugando de noche. Pero jugué como a las 12. Me metí como a las 12. Para intentar evolucionar este Pokémon. Y no evolucionó. Me parece sorprendente, ¿no? Y ahora mismo he cambiado el horario de la Switch. Para que sean las 3 de la mañana. Y mirad que eso lo hace. Creo que el tiempo. Solo afecta. En el área silvestre. Porque el área silvestre. Sí que se ha visto un poco como que era más. Más oscuro. Entonces estoy por probar una cosa. Vale. Estoy por irme al área silvestre. A ver si consigo que. Que Lainuma evolucione a Ostaboon. Porque como digo. Es la forma de evolución. La forma de evolución es. A partir de nivel 35. Cuando subo el nivel de noche. Así que nada. Aquí que parece que es enocte. Voy a hacer una cosa. Voy a guardar la partida. Porque si no. Pues no me interesa la verdad. Si no evoluciona. No me interesa subir otro nivel más. De todas formas. No lo voy a utilizar en este gimnasio. Porque habéis visto que es en tipo lucha. Pero me interesa tener ya a Ostaboon. La verdad. Y como tengo caramelos. Pues no me cuesta nada gastar. A ver. No sé si un caramelo raro. O caramelos de estos. ¿No? A ver. Uno. Es que no sé cuánto le queda. Tres. Quizá uno más. Creo que con uno más lo tenemos. Ahí está. La inúna al 38. Y quiere aprender contraataque. Devuelvo un golpe físico por duplicado. Claro. No sé si me... No. Yo creo que no me interesa. No me interesa porque eso implica recibir un golpe. Y no me interesa. Y ahora sí. Con el horario de la Switch cambiado a las 3 de la mañana. La inúna va a evolucionar a Ostaboon. Vais a ver por lo menos... Iba a decir la última evolución. No es la última evolución. La última es Corbinate. Que por cierto. Para el gimnasio de tipo lucha. Corbinate. No sé si nos viene de todo bien. Porque ese acero volador es neutro al tipo lucha. En cambio Corbiskyr. Siendo volador puro. Es resistente al tipo lucha. Entonces igual nos renta más que darnos a Corbiskyr. De todas formas Corbinate evoluciona el 38. Y a Corbiskyr lo tengo ahora mismo creo el 35. Así que todavía le queda un poco. Tenemos aquí a Ostaboon. La segunda evolución regional. Después de Sirfetch. No sé si hay alguna más. Si Consol también evoluciona. Y Mr. Mine. Creo que son los 4 Pokémon con evolución regional. Nada pues aquí tenemos a Ostaboon. Que la verdad es que desde que lo vi. Es un Pokémon que me ha molado muchísimo. Dice aquí que la potencia de su voz es realmente pasmosa. La técnica que usa para intimidar al rival mientras grita. Recibe el nombre de Obstrucción. De ahí Obstaboon. Y Obstrucción muy relacionado. Eso con el fútbol. Quiere aprender Obstrucción. Vale esto es un nuevo ataque ¿no? Diría que es un nuevo ataque. Frena todos los ataques. Pero puede fallar si se usa repetidamente. Reduce mucho la defensa de quien ejecute un movimiento de contacto contra el usuario. Vale. Es una protección. Que además baja mucho la defensa. Al rival. Si me golpea. Pues es un ataque que me convence. Es un ataque que me gusta. Me entusiasma. Como diría Maldini ¿no? Vamos a quitarle el golpe de cabeza. Y vamos a meterle la Obstrucción. Voy a quitarle el golpe de cabeza. Aunque es un normal siniestro tío. Igual debería haberle quitado el ping misil. Igual debería haberle quitado el ping misil. Tengo golpe de cabeza como MT ¿verdad? No tengo golpe de cabeza. Bueno aquí ya habéis visto la SMT. Pensaba que tenía golpe de cabeza como MT. Pues a ver si le puede recuperar los movimientos. De hecho en este otro Pokémon te los recuperan. No sé. Tengo que pagar algo para que me los recupere. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que vamos a ir volando a pueblo ladera. Bueno pues no lo sé. Os he contado un poco todo lo que ha pasado. Espero que... No sé. Espero que... Que podamos seguir con la serie. De normal. Y ya está tío. Y tendréis Pokémon Escudo como ya comenté en el vídeo. Así que nada pues. Tendremos Pokémon Espada. Un juego entre medias. Y tendremos Pokémon Escudo. Que lo jugaré en loque. Y... Y ya veremos que hacemos. Solo tengo un experto un poco más. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Recuérdame un movimiento porque... A ver. Sí, sí. Recuerda, recuerda. Recuérdame un movimiento a Ostagón. ¿Esto funciona así de simple? Oye. ¿Qué simple es esto? Claro. Pero es que con esto puedo sacar por ejemplo. Ajo cruzado. Que no lo he tenido en la vida. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta. Vale. Diría que... Diría que estos cuatro. Anteriores al placaje. Son movimientos huevo o algo así. Porque... No los ha tenido en ningún momento mi zigzagón. Bueno. Vamos a recuperarle el golpe cabeza. Tajo cruzado está bien. Perteneu ya un poco menos tipo Lucha. Pues como que no. Lo que sí voy a hacer... Es comprobar ahora mismo. Si mis Pokémon pueden recuperar... Algún ataque interesante. Vamos a mirar por ejemplo a Sirfetch. Sirfetch es caramuza. ¿Qué hace esto? Movimiento de gran potencia que solo puede usarse en el turno en que el usuario sale al combate. Hostias. Pero... Tiene 90 de potencia eso. Eso tiene 90 de potencia. A ver. ¿Qué le puedo quitar? Le puedo quitar el corte de furia. Le voy a quitar el corte de furia. Le voy a quitar el corte de furia. Le voy a meter escaramuza. Porque eso habéis visto lo que quita. Es una locura. Vale. Dreadnought. Vamos a echarle ojo a esto. ¿Vale? Ya que estamos. Mira, Concha Filo, tío. Me quejaba de que no aprendía Concha Filo. Al final aprendió cascada de... De una MT o de un disco técnico. No sé de dónde lo saqué, pero... Pero aprendió cascada. Podría haberle recuperado a la Concha Filo desde el principio. Fallo mío. Fallo mío. Para que nos vamos a engañar. Vale, a Dreadnought no tengo nada que recuperarle, la verdad. No, no tengo nada que recuperarle a Dreadnought. No, pero vamos a mirar el resto. Oye, ya que estamos. Hoy es un episodio de tranquileo. De volver a la normalidad, digamos. Quizá va el episodio un poco más largo. Es probable que sí. Ahora iremos viendo. No quiero recuperarle a ninguna Cinderace. 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 Bueno. Cautivapor. Esto es. Cautivapor. Tiene toda la pinta de ser ataque exclusivo de Wissing de Galar. O ataque nuevo. Prepararlo para el Wissing de Galar. Cautivapor. Vamos a ver. Cautivapor. Esto es por Wissing. Pero Wissing no lo ha aprendido en ningún momento. Ni me han propuesto, digamos, aprenderlo. Vale. Hay que quitarle algo. Hay que quitarle algo porque este Pokémon es tipo Ada y no tenía ningún ataque de tipo Ada. Dice. Desprendo un humo con el que ataca al objetivo que puede acabar confundido. Esto es un ataque de Wissing. Esto es un ataque que han hecho para Wissing. Bueno, Wissing que tiene la bomba Lodo. 90-100. Que puede envenenar. Y tiene además la carga tóxica. 65-100. Que hace el doble de daño si está envenenado. Es decir. La estrategia con Wissing es bastante clara. Tira la bomba Lodos. Que es un ataque súper potente. Y si envenena. Empezará a meter cargas tóxicas. Que metería 130 de base. De base. Ya serían 130. Así que Wissing es un muy buen Pokémon. Si sigues esa estrategia. Por estadística. Bueno. Por estadística ya. Quizás otra cosa. Voy a quitarle yo creo a la buena baza. Sí. Voy a quitarle a la buena baza. Y le vamos a meter el cautivapor este. Que es un ataque exclusivo de... A ver. Igual después lo pueden aprender más Pokémon. Pero en principio yo creo que es un ataque bastante preparado para Wissing. Algún ataque más que pueda prender. Puede prender Onda Ignea. Puede prender Viento Feérico. Nivela Aromática no. Residuos, Aromaterapia, Autodestrucción. A ver la Autodestrucción no se la voy a poner. La Onda Ignea no es mala idea. Pero bueno. Tenemos un poco más de tiempo de juego. Y el Fuego Fato creo que puede ser muy interesante. Para Wissing. Vamos a seguir mirando. Vamos a mirar Corbiskir. ¿Qué puedes aprender, Corbiskir? O qué puedes recuperar. O no sé. ¿Qué puedes hacer? Nada, nada que me interese. Y vamos a mirar el último Pokémon del equipo. Vale, no voy a mirar todos los Pokémon del PC. Voy a mirar los 6 del equipo. Vale, Gustavo ya lo habíamos mirado. Así que no hay nada que mirar. Bueno, os voy a enseñar un poco los Pokémon que hemos capturado durante este tiempo. Vale, aparte de los 6 que teníamos en el equipo. Los Pokémon de Galar. Tenemos a Jumper, Toxel, Stunfisk de Galar. Tenemos a Grident. Y tenemos a Phalanx. Vale, que este Pokémon lo encontré en una incursión. Es el único Pokémon de esta generación que he encontrado en una incursión. Después... Bueno, Gozifer, no sé qué. ¿Qué hacéis por aquí? Estos Pokémon no deberían estar aquí. Tenía dos Pokémon de Galar en esta otra caja. Bueno, Gozifer, Bulú, esto ya debíais conocernos. Tenemos a Hatena. Vale, que este lo cambié. Veis que tiene ese nombre de Flecky porque lo cambié, no porque a mí me ha llevado la gana. Lo cambié, no sé con qué Pokémon lo cambié, pero era un Pokémon que era de anterior generación y que podía capturar fácilmente. Y a este Hatena entiendo que si me lo dan en un intercambio es que no lo puedo capturar en este juego. No sé si a lo mejor en Pokémon Escudo puedo capturarlo o es que solo se puede conseguir el intercambio. No lo sé. Pero aquí tenemos a este Hatena, que es el Pokémon de Berto. Tenemos también a Yamasky a Galar, que os he comentado antes. Y no sé, mira, tenemos el tema fósiles. El tema fósiles, para quien no lo sepa, en esta generación funciona con cuatro tipos de fósiles. Dos superiores y dos inferiores. Y puedes hacer combinaciones. Este, por ejemplo, tiene la combinación de Arcto y por otro lado tiene la combinación de Zolt. ¿Vale? Y sale este Pokémon. Pues tenemos más fósiles de Arcto y tenemos más fósiles de Zolt. Y hay otro tipo de fósil superior y otro tipo de fósil inferior. Y puedes hacer combinaciones. Y hay cuatro fósiles diferentes. Este, por ejemplo, es Eléctrico y Hielo, si no me equivoco. Este fósil, como veis, Arctozol, es Eléctrico y Hielo. De hecho, esto lo hicimos justo en el último episodio, digamos. Y después Pokémon, más Pokémon. Bueno, mi Out de Galar. No sé si este lo habéis llegado a ver, yo creo que sí. Niki también seguro. Y no sé, más Pokémon de Galar. Pues alguno más habrá por ahí, ¿no? O no. Quizá no. Aquí tenemos a Durán, que no me interesa. Este lo vamos a colocar por ahí. Tenemos ahí a Ductrio, como veis. Bueno, los Pokémon de anterior generación, tampoco los voy a nombrar mucho, porque evidentemente los deberíais conocer a todos. Algunos Pokémon los tengo en encargos. A ver. A ver si vuelven. Por favor, que vuelva a los Pokémon de los encargos. Está esto de los Pokémon que han metido. Que bueno, sirva para que los Pokémon suban un poco de experiencia y tal. ¿Quieres cancelarlo? Está en curso. Dura 24 horas. Yo creo que esto lo mandé hace de más de 24 horas, ¿eh? Mira, que vuelva a los Pokémon. Que vuelva a los Pokémon, tío. Que vuelva a los Pokémon y os enseño. Porque hay algunos Pokémon interesantes que no habéis visto. El tema de las pruebas, por cierto. Las pruebas de los gimnasios que no he comentado. En el gimnasio de tipo de agua realmente no había ninguna prueba. Era simplemente un puzzle con agua, ¿vale? A diferentes niveles y... Bueno, no a diferentes niveles, pero agua que abría y cerraba caminos y simplemente era un puzzle. Y en el gimnasio de tipo de juego la verdad es que era muy interesante. Porque teníamos un tiempo. Teníamos como un duelo con otros... Con entrenadores de gimnasio, ¿vale? Teníamos que intentar derrotar o capturar tres Pokémon salvajes que había. Y de los tres, creo que capturé a dos de ellos que no tenía. Uno de ellos, que vais a ver ahora. Que debe estar por aquí. Y que es la pre-evolución del 100 pies. A ver dónde se encuentra la tenemos por aquí. Bueno, aquí está la evolución de Rolikoli. Karkol. No sé si lo habéis visto. Si lo habéis visto, pues está la evolución y ya está. Y aquí vamos a Sizzleipede, ¿vale? Que este es el que os comentaba. Esta es la pre-evolución del 100 pies. Y este, como digo, junto con Mulpix y con Lidwig, son los tres Pokémon que había en esa prueba de gimnasio de tipo de juego. Y la verdad es que fue una prueba muy interesante esa de tener ese duelo, digamos. En cuanto a Pokémon nuevos, también Arrocuda, el Pokémon Misil, Pez Misil, ¿vale? Tenemos a Cramoran, que Cramoran es el que escupe a rocudas, ¿vale? Y poco más que comentar. Más allá de nuestro Shiny Wobat. Que no sé si habéis llegado a verlo o no. Llevamos media hora y no he hecho nada. Bueno, a ver, he hecho... En media hora más o menos he recuperado todo lo que habíamos perdido, por así decirlo, en esos seis vídeos, ¿no? Os he enseñado un poco, ¿vale? Hemos hecho aquí un resumen de todos los Pokémon que he atrapado, todo lo que he encontrado, los gimnasios, por dónde he ido, ¿no? Os he enseñado un poco lo que son las ciudades, los escenarios... Y yo creo que poco más puedo hacer de ese aquí, ¿vale? Vamos a seguir con la serie, por supuesto. Mañana tendréis un nuevo episodio. Y este no sé si dejarlo aquí o seguir un poco más. No lo tengo muy claro. ¿Qué es esto en el Wobat? El Wobat lo he metido aquí como si fuese un poco más nuevo. No, no es un poco más nuevo. Pero casi, ¿eh? Pero casi porque el Wobat ese Shiny... Ojo, ¿eh? Ojo que fue mi primer Shiny en Pokémon Espada y espero que no sea. Bueno, el último quizá, pues, hacemos algún directo de caza de Shiny. Me apetece, me apetece, la verdad. Veremos qué se puede hacer, ¿no? Con el tiempo y tal. A ver, Wobats. Te quería meterte... Ahí, vale. Pues ya está. Creo que no hay mucho más que enseñar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Vamos a entrar al estadio. Venga, vamos a entrar al estadio, tío. Aunque la hagamos en el siguiente episodio, vamos a entrar al estadio al menos. Porque me apetece. Porque me apetece y para enseñaros algo más. Es que no sé. Ahora es un poco raro, tío. Como continuar con la serie, ¿no? Es un poco raro. En cuanto a objetos... También he encontrado bastantes objetos. Habéis visto que tenía muchos caramelos raros. Las sementes las habéis visto por aquí. Bueno, pues... Pues eso. Pues eso es... Eso es lo que tenemos. Por aquí las vallas. Os enseño por aquí que ya tenemos Ultra Balls. Aunque no puedo comprarlas. Todavía. Aquí tenemos el tema fósiles que decía. Tenemos ornito fósil por un lado. Que este, por ejemplo, es el de... Este es la parte de arriba, digamos. Este es superior y este es inferior. Y hay, como he dicho, otro fósil superior y otro fósil inferior. Y como digo, se pueden hacer cuatro combinaciones diferentes para tener cuatro Pokémon diferentes. Nada, venga. Vamos a entrar al estadio barra gimnasio. Vamos a hablar al menos con la gente de aquí. Y nada, pues seguiremos con la historia. Hola. ¿Tú me has dado algo? Sí, este me dio la peso. Bueno, vamos a ver qué se cuenta la gente por aquí, ¿vale? Un aspirante nuevo. Mucha gente se ha dado por vencido y abandona en pleno desafío de los gimnasios. Pero tú y tus Pokémon seguís al pie del cañón. Pues sí, se intenta. Se intenta, a pesar de todo. Estoy haciendo el desafío de los gimnasios sin descuidar el entrenamiento, pero tal vez me convenga cambiar algún poco con el equipo. No lo sé. Yo he hecho cambios en el equipo, ¿eh? Yo he hecho cambios en el equipo porque... No sé qué equipo tenía en ese episodio 10, que es el último que habréis visto antes de este. No sé qué equipo tenía, pero... Pero el equipo ha sufrido cambios. Cinderace se ha mantenido, Corbiskir también, Obstagoon, Dreadnau y Sirfetch. Creo que el único nuevo sería Wything. Creo, ¿eh? Así, a priori, diría que el único nuevo es Wything. El resto son Pokémon que ya habíais visto en el equipo. Ya que has hecho todo el camino hasta Pueblo Aladrándole, ya sin hacerte con la victoria. Pues claro. Ese chico que salió por la tele. Pues claro que somos el chico que salió por la tele. Bueno, pues nada. Pues por aquí dejamos este episodio, ¿vale? Un episodio de recuperación. De volver, o intentar volver a la normalidad. Y ya en el siguiente, pues, volveremos del todo. Tendremos este cuarto gimnasio. Y poco más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!